¿Qué es la Ciencia? Ya se ha expedido a señalar que hay vida desde la Unión de los Organos Femininos y Masculinos y que esa vida es diferente al de la mujer que lo gesta. Por lo tanto, esa vida se protege desde la concepción en el seno apártico. No lo digo yo, lo dice el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 4º, inciso 1º de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 2º de la Ley 23.849, que en cuanto establece que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción, también lo dice el artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación y el artículo 75, inciso 23 de la Constitución expresamente impone la protección del niño desde el embarazo. Consecuentemente, el Código Penal, el digesto de normas que se encarga de castigar aquellas conductas que atentan contra los bienes jurídicos más esenciales de las personas, dedica el primer capítulo del primer título a punir los ataques contra él. Inmediatamente después de regular el delito de domicilio, el Código Penal tipifica el delito de aborto. Ese es el lugar destacadísimo que le ha asignado el codificador y que le sigue asignando el proyecto bajo estudio. El aborto consiste en destruir a la persona por mazar mientras se encuentra en el seno matal. De los legisladores también se espera que sean coherentes con las propias normas del dictamen. El proyecto del Poder Ejecutivo, como dije, mantiene por un lado la punición del delito de aborto. Esto significa que los autores de la iniciativa consideran que la persona por mazar es un ser diferente de la madre que lo aloja transitoriamente en su vientre y que es un sujeto de derecho que merece tutela jurídica al punto que prevé una pena de 3 a 10 años de prisión si el aborto se comete sin consentimiento de la mujer, con una agravante de 15 años si se produce la muerte de la mujer y una pena de prisión de 3 meses a 1 año si se comete con el consentimiento de la mujer. Es más, se prevé la misma pena de prisión de 3 meses a 1 año para la persona gestante que luego de la semana 14 y siempre que no medían en los supuestos del artículo 86 causar en su propio aborto consiguiera que otro se lo causa. Por lo tanto, según la lógica del texto analizado, y para que quede bien claro, el proyecto afirma que hay vida humana desde el primer momento distinta a la de la mujer y vida que merece cobertura legal, incluso en Código Penal. Sin embargo, el proyecto incurre en una incoherencia intrínseca al establecer que la mujer tiene derecho a suprimir indiscriminadamente esa vida, como dijimos, diferente a la suya, hasta la semana 14 inclusive. Quiere decir entonces, siguiendo siempre la lógica de la propuesta legal, que la vida de ese ser único, inocente e indefenso, su suerte, su viabilidad, su futuro, depende exclusivamente de la voluntad de la mujer hasta que tenga 14 semanas de gestación. Hay vida, sí, pero prevalece el consentimiento de quien lo covija en su sueño. En otras palabras, la vida del embrión, luterada penalmente, queda subordinada a lo que decida la madre. Solo cuenta su deseo, lo cual refleja, por añadidura, una inaceptable desigualdad de género porque la voluntad de quien aporta a la mitad de los cromosomas del padre no se tiene en absoluto en cuenta. El proyecto es inconsistente. Hasta la semana 14, la voluntad de la mujer es soberana frente a la vida de César que lleva dentro, al punto que puede eliminarlo impunemente. Pero de un día para el otro, en la decimoquinta semana, la vida del embrión vuelve a adquirir cobertura legal ante ella, pues ya la tenía frente a los terceros según el artículo 85, inciso primero. Y quien cause su aborto, aun si fuera la madre, será punible en los términos de los artículos 85, inciso segundo y 88. Es inconsistente también porque no plantea ningún agravante, como existe actualmente, cuando se causa un aborto por el consentimiento de la mujer y se produjera su muerte después de la semana 14. En otras palabras, el médico que provoca un aborto clandestino en el cual muera la mujer, solo será castigado con una pena de tres meses a un año y ni siquiera será inhabilitado, pues también se suprime esa pena, actualmente prevista en el artículo 86. La vida humana, la vida de todos nosotros, nuestra vida, no puede depender solo del deseo de las mujeres embarazadas. Ya hemos señalado que al padre no se lo tiene en cuenta, ni tampoco comienza, como la ciencia lo ha demostrado y el propio proyecto lo reconoce, a partir de la semana 15. Dice, hay vida desde el primer momento. Este Congreso no debería reconocer el derecho de suprimir otra vida a excepción, claro, de los supuestos de no punibilidad contemplados en el artículo 34 del Código Penal. Un delito reconocido como tal incluso por el propio proyecto se transforma inauditamente en un derecho que pretende legalizarse y que el Estado debería garantizar. Las razones que explican la punición del aborto a partir de la semana 14, con presidencia de quien lo cometa, son exactamente las mismas que explican su punición antes de la semana 14. Por otra parte, resulta altamente cuestionable crear un nuevo delito del artículo 85 bis, es decir, consagrar una mayor intervención del derecho penal para castigar con prisión y inhabilitación a quienes dilataren y justificadamente obstaculizaren o se negaren a practicar un aborto en los casos previstos en el proyecto. El nuevo delito, que es una amenaza que refuerza la obligación que pesa sobre el personal de salud ofrecer el aborto, según los términos del artículo 5 del proyecto, afecta la libertad de actuación profesional del delito. Advértase que cualquier expresión en sentido contrario a la voluntad de abortar de la paciente, como podría ser comentar en la existencia del proyecto de cuidado integral de la salud durante el embarazo, podría ser considerada una forma de violencia contra la mujer en los términos de la ley del artículo 455. Será casi imposible para un profesional de la salud poder ofrecer alternativas cuando enfrenta tan serias amenazas y cuando la ley propone una significación tan amplia de las conductas que van a ser sancionadas. Si el objetivo de la iniciativa es terminar con el aborto plantestino esta propuesta no es la solución. Es responsabilidad del Estado encontrar una solución que respete nuestro sistema constitucional. El aborto legal no va a terminar con la falta de educación, ni con la pobreza, ni con la muerte más. En cuanto a las causales de no punibilidad al aborto posteriores a la semana 14, deberían acotarse las amplísimas causales del artículo 16 incluidas en el proyecto del Ejecutivo, que comienza con la equívoca y desconocida fórmula no es delito. Y establecerse como única excepción la no punibilidad del aborto indirecto que se realiza con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, en tanto ese peligro no pueda ser evitado por otros niños. En torno al aborto proveniente de una violación, me permito concluir con una acertada reflexión del jurista Alberto Bianchi, también convocado a estas reuniones conjuntas. ¿Qué es lo que el aborto borra de la violación y qué es lo que no borra? Si con el aborto la mujer pudiera borrar todas las huellas de la violación, como si no hubiera ocurrido, si pudiera restaurar completamente el daño físico y psíquico en ese sentido, no dudarían en considerar que el aborto es una solución que compensaría los derechos de la mujer violada con los de su futuro. Pero sabemos perfectamente que el aborto borra de la violación únicamente al ser en gestación. No restaura ni el daño físico ni el psíquico que la mujer les ha sufrido. Al contrario, agrega un sufrimiento más, el haber abortado. ¿Tiene sentido entonces el aborto? Señoras y señores diputados y diputadas, les pido que rechacen el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y propongan una solución que en sintonía con el bloque constitucional respete las dos vías. Las políticas públicas deben tener como objetivo inexcusable la preservación de la vida de cada ser humano. Pretender una salud pública e integrada cuyo objetivo prevé regular la eliminación de los seres humanos más inocentes, constituye una contradicción en sí misma y un agravio a la dignidad humana. Muchas gracias por su atención.